El Número de la Copa Pa'cola Pensé que no iba a llegar a ser un futbolista. ¿Por qué? Porque... esto nunca lo había dicho. Yo ya tenía 15 años cuando fue la Copa a Pa'cola. Tenía amigos que son muy amigos, siguen siendo muy amigos. que se iban a jugar a las imperios de Atlas, de Tigre. Ellos salieron desde los 10 años o han seguido diciendo, cada vez tengo 12, 13, 14, no se me daba. ¡Suscríbete! 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 El Tecatito Corona se va a meter al área Expuso velocidad, Picardía, La Zurda ¡El recorte! ¡El Tecatito! El Tecatito sigue con una paz entre uno, entre dos, entre tres, media luna, cuatro, cinco, seis, siete ¡En Lye! Tito B&I, authorin' history I read the hits on, yeah that's victory Call you fight, fake damn, that's trickery And when I'm gone, don't say that you're missing me Cause you took your shots and you missed Getting better than ever remember this letter This light is never gonna dim Yeah Stars I have for a reason I don't believe in you, it's tricky Looking for the lights beyond the stars Why you set up for the lights on the streets? Got my team now we headed for the peak See the lights when I'm flying overseas Living my life but it feels like a dream I can see the lights falling down on me So here we go Now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!